En la frontera y en el corazón del valle, ahora todo es alegría. Los equipos de la tierra están de nuevo en su lugar, entre los grandes. Cúcuta Deportivo y Cortuluá están otra vez en la primera división del fútbol profesional colombiano. ¡Bienvenidos! Sus hinchas se preparan para alentarlos en la Liga Águila.